Oigan, siguiendo en el indignante tema de acoso sexual, regresamos con la cantante de Caló Maya Karuna. Ella confesó si alguna vez ha tenido experiencias de esta desagradable ídolo. Maya Karuna ha estado expuesta a peligros en el medio artístico, uno de ellos el abuso de productores y empresarios que la hace un número más en las estadísticas. Pero que ella ha sabido sortear, pues ante el abuso de poder para conseguir algo más con ella, la integrante de Caló ha reaccionado de esta manera. Gracias a Dios, nunca viví una experiencia fuerte. Quizás a lo mejor alguna persona que te quiere apoyar con algo en tu carrera y bueno, hay otra intención de tirarte la onda y todo, pero cuando yo veía que iba por ahí, pues ya, inmediatamente yo cortaba y ya sentía la presión que no y ya. Incluso han existido admiradores que han querido sobrepasarse y es por ello que hace un llamado de atención a estos acusadores. A lo mejor sí me tocó por ahí algún admirador, un fan así de que se... se brinca un poquito de más que ya te puede dar hasta un poquito de miedo, pero nada del otro mundo, así es que... pero sí, sí, mi mensaje es pues que se cuiden las personas y que la gente... que deje a la gente en paz, cara. La intérprete de Formas de Amor confesó si defenderse le salió caro y la llegaron a bloquear o vetar por ello. No, porque gracias a Dios el talento ahí estaba, ¿no? Y además la persistencia, el ser perseverante. Si cerraba una puerta, pues yo tocaba otra y al final pues sabía que yo tenía talento y yo luchaba por eso. ¡Ay, qué fuerte! Oye, este... qué bonito peinado, o sea, se ve que fue con Alfredo Palazos. ¡Ay, Gus! Si no escucharon todo lo que dijo tan interesante. Está muy importante todo lo que dijo, ¿no? Sí, está muy importante, pero ¿por qué no se peina? Está en un evento, Gus, pero se peina, tienes todo el pelo. Así se usa, mi Gus. A ver, la puedo ver otra vez, por favor. Gusto lo que dijo, fue muy importante. Sí, fue muy importante, pero se vea peinado. Mira, ella obviamente... ¿Dónde está el peinado? Me gusta lo que dice, espérate. Vamos a... Vamos a... No, no, no. Vamos a volver al tema. Ella dice... Es un pasador, eh. Que cuando se ha enfrentado a ese tipo de situaciones, lo mejor y lo que debemos de hacer todos es desde ese momento parar en seco a la persona para poder dejar que pasen a otras situaciones. Y sabes que es lo más importante, que menciona, es cierto que el talento ahí está, ya no necesita en lo absoluto favores de ningún tipo para llegar a donde ha llegado, la verdad. Cantan, bailan, son... Impresionante, impresionante. Y no se peinan. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.